¿Qué diablos Sony está pensando con esta película? No, en serio, ¿qué diablos están pensando? Dicho eso, como quiera quiero ver Kraven de Hunter. Es la cuarta película dentro del universo de Spider-Man de Sony y la misma es protagonizada por Dakota Johnson, quien interpreta a Cassie Webb o Madame Webb. Y en esta, ella tiene que confrontar su pasado para entender sobre los nuevos poderes que está desarrollando. Básicamente, esta es una historia de origen. Y esa es una parte de la historia. La otra parte es sobre Ezequiel Sims, que es este hombre que tiene los poderes de Spider-Man y los caminos de ambos se entrelazan como si fueran telas de araña. Y tenemos esta historia que es basada en los cómics también de los 2000, esa arco de historia del Spider-Man Totem que todo el mundo ama. Y ustedes saben que yo puedo soportar mucho cuando veo una película siempre y cuando sepa lo que voy a ver. A mí me encanta Venom. ¿Es una buena película? No. Pero, aún así, sigue siendo la mejor de este universo live action. Esta película fácilmente se puede llamar Taxi Driver, Fishering, Madame Webb. Cuando vean la película van a entender. Para mí tiene mejor edición que Morbius, pero a la misma vez duran más de la cuenta y el guión está peor que el de Morbius, si eso es posible. Y aquí había algo entretenido. Y la película en el momento lo es. Hay gente que estaba en mi misma filada del cine, que se la estaba disfrutando, que se estaba viviendo la película. So, ¿esta película tiene un público? Sí, es mala. Lamentablemente, sí. Cosas que me gustaron. El elenco, creo que hizo un gran trabajo. Dakota Johnson, le quedó pequeño este papel. También está Sidney Sweeney, súper bien. Celeste O'Connor, Isabella Merced, Alan Scott, no voy a decir de quién hace, pero está entrelazado con el mito de Spider-Man. En lo que sale en la película, hacen un buen trabajo. Mike Epps sale, que yo no recuerdo haber visto a Mike Epps en nada más. Es después de las películas de Resident Evil. Sale en esta película, tiene un papel pequeño y lo hace muy bien el elenco. Hizo un buen trabajo. La dirección para hacer una ópera prima, que es de S.J. Clarkson, estuvo ok. Conceptualmente, la película pudo haber sido mucho mejor. Para mí, el gran fallo de esta película es el villano Ezequiel Sims, que es este hombre que en los 70s fue mordido, o básicamente buscó una de estas arañas míticas para ser mordido. Y durante todo este tiempo, pues se ha mantenido joven gracias al veneno de esa araña. Pero la película deja muchas cosas abiertas con su personaje. Nunca exploran, ¿verdad? Más allá de que tiene superfuerza y que tiene algún tipo de precognición, que es el Spider-Man en el sentido arácnico y que puede trepar paredes. La razón por la que este Spider-Man no se desliza por las calles con tela de araña es porque Peter es quien inventa la tela de araña. Mi mayor problema con la película, además de que sobretiende sus bienvenidas, los diálogos del villano son asquerosos y en verdad el actor físicamente compra el papel. Y de hecho, ni siquiera es que la película se enfoca mucho en él. Es simplemente que las escenas de él no me gustan. Punto. Las escenas de él hablando no me gustan. Yo hubiera preferido que todo se hubiera mantenido en el misterio de quién él era. Y la película, pues, carece de misterio para ser básicamente una película de suspenso de superhéroes. Algo que me gustó es que es R. Hay sangre, hay violencia, hay momentos en donde no se ve nada demasiado gráfico, pero con el sonido y las imágenes pues logran ser impactantes, especialmente en esa primera mitad. También muchos problemas logísticos. La película no es la mejor escrita del mundo. Sabemos que tampoco tenía el mayor presupuesto del mundo. Eso yo lo entiendo perfectamente. Algo que sí me gustó fue la música. La música creo que fue bien competente. Visualmente creo que es una película que hizo muchas cosas interesantes, especialmente con todo lo que tiene que ver con los patrones de la tela de araña y todo lo que es tejido. Cuando uno escribe un diálogo y el papel se ve bien, pero cuando alguien lo dice no funciona. Eso pasa constantemente en esta película, en donde los personajes vomitan exposición. Hay veces que funciona, hay veces que la película logra ser divertida, graciosa, también como el filme se ata con Spider-Man. ¿Con cuál de ellos? No sabemos, pero con Spider-Man creo que hace un buen trabajo, pero también pienso que le faltó un poquito más de carne en ese sentido, porque Venom pues mencionan que estaba en Nueva York, pues tú sabes, y Venom 2 pues se transporta al MCU y Morbius al final sale Vulture o Michael Keaton. En esta película aparentemente originalmente iba a salir el Spider-Man de Andrew Garfield o el de Tom Holland. No sé qué pasó, esta película no tiene escena post crédito y no hay una conexión, bueno hay conexiones con Spider-Man, pero no hay una conexión con los Spider-Man que hemos visto. Lo cual para mí fue una pena, porque especialmente en esa última escena le hubiera beneficiado grandemente tener ese tipo de conexión, porque los diálogos son atroces. Si tú vas a ir a ver esta película por ver la Spider-Woman, pues spoiler alert, ellas como tal no salen, salen en premoniciones. So, no las vemos fuera de una escena que en teoría se supone que ocurre en el futuro, futuro más allá de la película me refiero, no vemos a la Spider-Woman. Sí, el elenco funciona overall, pero esta es una película inofensiva en lo que me refiero. Si tú te dejas llevar por el score de Rotten Tomatoes, por el 100% de Rotten Tomatoes, en verdad, estás perdiendo tu tiempo. Déjate llevar por la puntuación. Esta película yo no la encuentro ofensiva o por lo menos no más ofensiva que otras películas. Ahora a mí está el mismo nivel de Morbius, de Venom Let There Be Garnished. Mejor que Bloodshot. Sí, el libreto está malo. Sí, sobre extiende su bienvenida, pero hay cosas cool. El diseño del Spider-Man de Ezequiel Sims me gustó. La primera aparición con el traje es creepy, aunque no hace sentido como aparece, porque primero lo vemos sin el traje y después aparece con el traje menos de tres minutos después. Y es como que cuando Diablo se lo puso, el tipo está rápido, pero no tan rápido, a menos que te hubiera el traje por debajo. Hay muchas cosas que la película deja al aire. Pero no les niego que me entretuvo en momentos que la dinámica entre el personaje de Dakota Johnson y las tres chicas futuras de Spider-Woman estuvo mejor lograda de lo que yo hubiera esperado y que hubo buena química, ya que el personaje de Dakota Johnson es un personaje que, pues, no es muy bueno socialmente, pero también las responsabilidades en el resto de su vida pues no parece estar en orden. Y lamentablemente esta película utiliza la famosa línea de Tío Ben, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero lo hace al revés, como que cuando aceptes tu responsabilidad eso te va a dar un gran poder. ¿What? Esta película debió haber salido en el 2003 donde se desarrolla. Recuerdo que cuando fui a visitar Nueva York hace varios años atrás la estaban grabando, estaba pasando por el One Station, estaba tirando fotos, de las escenas que se grabaron ahí, hay en Legend, Avengers, y de momento por donde pasamos caminando estaban los trailers de las actrices. Es como que, ah, cool. Para ser justo con la película, yo no esperaba nada. La película me entré en todos momentos, especialmente en su primera mitad, pero ¿qué es la que hay con Sony? ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cómo vamos a conectar? ¿Vamos a conectar con el Spider-Man de Tom Holland? ¿Vamos a conectar con otro Spider-Man? Ya sea uno nuevo o con otro. En Into the Spider-Verse vimos a Andrew Garfield. Sí, con Madame Web pues se abren un poco las posibilidades, pero la película en sí no abre esas posibilidades. Es el hecho de que uno conoce este personaje previamente, ya sea porque jugaste Shadow Dimension, o ya sea porque la viste en la película animada, o porque leíste los cómics, pero esta película simplemente establece el personaje, pero no lo hace lo suficiente como para abordar, ¿verdad? Más la mitología, sino que utiliza básicamente un arco de historia que a nadie le gustó que es el Spider-Totten y la parte de ese quién y pues tenemos una película de Madame Web que realmente nadie pidió. Esas últimas líneas de diálogo básicamente hubiera cortado la primera escena y hubiera empezado la película con Dakota Johnson y enfocándome un poquito más en esa drama psicológica y porque la película lo tiene, esa es la cosa. No estoy diciendo que la película no lo tenga, simplemente que me hubiera enfocado más aún en eso y creo que eso hubiera causado un mayor impacto y después hubiera hecho más eco cuando ella está tratando de proteger a estas jóvenes que lo está haciendo simplemente porque está teniendo las visiones no porque las quiere proteger es porque ella es la persona que puede hacerlo y ¿verdad? Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que la historia que decidieron contar era la correcta, pero hay ciertos elementos que se debieron quitar y otros que se debieron añadir para crear más impacto o restarle a los momentos cringe que tiene y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo que yo le voy a dar a Madame Web una C menos es lo más que le puedo dar. Para mí es otra película más de superhéroes, no es ofensiva, yo no tengo un gran background de Madame Web más allá de la serie animada y más allá de Shattered Dimensions pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido esto fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias!